Hoy a través de este acto hemos querido reconocer el horror del holocausto y creo que de todos los testimonios que hemos tenido la oportunidad de escuchar, el testimonio, sin lugar a dudas, más conmovedor ha sido el testimonio de una víctima directa y es importante porque cada vez van quedando menos testigos vivos de lo que fue el horror, de lo que fue la discriminación, lo que fue el exterminio, por una razón que ya ha llamado claramente de identidades, de supremacismo, eso no puede volver a ocurrir, estamos asistiendo a procesos negacionistas, nos parece mentira, pero con todas las evidencias de Madrid hay procesos negacionistas de gente que está ahora mismo y de movimientos que están negando esta evidencia, no puede volver a ocurrir, por tanto, nuestro compromiso por mantener la memoria viva, por seguir recordando cada año que esto ha ocurrido en nuestra ciudad, y con apoyar a todas las, en este caso a los judíos, a la comunidad judía de Madrid y a otras comunidades que también se vieron afectadas en este horror.